Ansiaba conseguir lo que no tenía Entonces me perdí, repetí hasta hacerlo manía Es un bucle sin fin en el que hacer rutina Ayer te mentí, soy de sangre fría Me han partido el corazón como si fuese de papel Y han sido varias veces No necesariamente hablo de mujeres Pierdo amigos porque tenerlos duele Le presenté un colega a otro colega Se hicieron colegas y dejé de ser colegas Ser simpático ya no merece la pena Ni ser cobarde, yo no me rajo las venas Le echo cojones y esprinto con cojeras No hay oraciones, pero sí hay condenas Hace aguas el bote de este lobo beta Llego nadando a una isla desierta Estoy solo y sin nadie que me ayude Voy a empezar de cero rajando al pasado con un cúter No pongas mi voz en mute No conozco el fin de vivo siempre el lunes Cuando canto se desnuda mi alma Como se despluma un ave abandonada De vez en cuando comparto ese sentimiento Si te digo lo que por ti sentimiento Pero no a ti, sino a mí, entiendes Me hice promesas que no puedo cumplir No sé qué haces teniendo la solución enfrente Y paso etapas en las que no puedo ni dormir En muchas ocasiones me acompañaba la soledad No hablaré del tema, ya tengo un tema hablando de ellos en ti Que acabas de naufragar Esa vez que no te sirve pa' evadirte ni el camello Yo no tengo groupies, mis colegas son mis equitos Unos cantan rap y otros cantan pseudo El mic vale mucho pero no tiene valor regio Soy todo un señor dentro de este feudo La fama, gracia, concursos no tiene mérito No se me da bien el boli pero le uso Guardo hasta las monedas de un céntimo Para luego no ser un rata por dos euros En naufragado Yo sin nada me quedé Solo rap, solo rap Estoy perdido La música en mi agua Una mente acostumbrada a sufrir Enamorarme con 14 me pasó factura Como la de los 15 no hubo ninguna Después de los 17 me dije procura Que nadie traspase de nuevo esta piedra dura Se le da más valor a los colores Siendo dal tónico Y a los valores Cuando eres el material más sólido Y a mi no se me valora más que al cubo de un cólico La gente que me conoce negará estos versos Dicen que mal a ellos nunca me vieron Me preguntan y no creen lo que les contesto Las caretas y el falso interés son del mercado negro No es tan difícil mirar para adentro Pero se debe practicar a diario Para sentirse mejor no se pide lo siento Y para querer no se necesitan los labios Buscas el mando de la play mientras juegas Al igual que creas más problemas teniendo la respuesta Si la culpa es interna no te justifiques Con factores cenos de mierda Decir te quiero es fácil son dos palabras A mi me gustan más estas tres que te den Me sacaban a escribir a la pizarra Y los niños se reían hasta cuando hacía el ejercicio bien Yo no tengo groupies Mis colegas son mis sequitos Unos cantan rap y otros cantan pseudo El mic vale mucho pero no tiene valor regio Soy todo un señor dentro de este feudo La fama, gracia, concurso, no tiene mérito No se me da bien el boli pero le uso Guardo hasta las monedas de un céntimo Para luego no ser un rata por dos euros ¡Enaufragado! ¡Enaufragado! Si la vida pasa de mí pues yo paso de ella Cupido no tenía derecho a apuntarme con su flecha Lo peor de todo es confiar aunque duela Porque sé que me equivoco pero el cariño me supera Y yo quería llorar pero se me olvidó como era Soy el niño que pintaba en la mesa de la escuela El que salía tarde de clase porque perdía la sudacera Distraído, listo y sin amigo aunque no lo mencionase la maestra No hay chándalas y vaqueros No soy rapero, soy poeta No hay sol y mejor soy de los que prefieren que llueva Miro las nubes y siento la calma de ahí fuera Escribo desde mi ventana y la semana está completa No sé con qué piba estoy ahora de vera Así que bueno supongo que te quiero nena Posiblemente nunca te sea infiel de juerga Pero si me jodes te prometo dedicar una letra entera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!